Con el sol Con el sol Con el sol Se llama Mi Niña Mi Amor De Larry Hernandez Lo decimos a menos así En principio Empieza aquí Dos veces Vamos a ver aquí otra vez Y aquí sigue Sigue otra vez Sigue 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 Segunda vez Tres 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 y sigue hasta arriba no lo ves no lo ves, no lo entiendes Gracias.